Entonces, de momento, como algo muy malo, como un castigo. Pero empezamos a hablar por WhatsApp y se dieron las cosas. Básicamente porque al casarte joven, dejas de vivir muchas experiencias. Siempre yo tuve en el radar que pues esto iba a pasar. Hace un año, Alejandra, la hija de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, encontró el amor. Lo que parecía ser una buena noticia, se convirtió en una preocupación para sus padres. El novio era un hombre libanés que es 13 años mayor que Ale. Eso le causaba a Vivi y a Eduardo mala espina, así que se pusieron a investigarlo. Parece que lo que encontraron los dejó muy intranquilo. Aunque ahora la pareja, un año después, continúa junta y al parecer ya se casaron. La familia de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo está escondiéndolo en secreto. Pues se dice que por el color de piel del novio libanés de su hija y su religión, a ellos no les agrada nada. Alejandra estaba muy segura de su relación con este hombre, llamado Nadir, quien es 13 años mayor que ella, pero los padres de Ale no estaban nada contentos. Ellos pensaban que ella perdería sus libertades por causa del machismo de esa cultura específicamente, pero además investigaron a Nadir y al parecer encontraron información preocupante. Los contratiempos no solo empezarían con la cultura del nuevo marido de Ale, ni el hecho de que este fuera 13 años mayor que ella, y se dieron cuenta que bebía mucho, era muy fiestero y sobre todo, decían que es muy, muy mujeriego. Ale por su parte está completa y totalmente enamorada. Sus padres lo único que no quieren es que ella termine con el corazón roto. Pero ha pasado ya más de un año de que la pareja se comprometió y Ale sigue pensando lo mismo. Por ahora todo sigue siendo miel sobre hojuelas. Ale a través de redes sociales nos ha mostrado su vida en pareja y ha recibido comentarios muy cariñosos por parte de sus seguidores que apoyan el compromiso y el matrimonio de Ale, a pesar de la negativa de sus padres. La propia Alejandra Capetillo ha mencionado que ella es la oveja negra de su familia. Actualmente dicen que Ale y su novio están celebrando ya un año de casados, contra viento y marea, a pesar de las diferencias culturales. Ellos tienen una verdadera historia de amor que parece que la sacaron de una telenovela, ya que incluso cuentan sin la aprobación de sus padres. Varias personas incluso escribieron que Nadir no es bienvenido en México, y mucho menos en la familia de Vivi Gaitán. Aún así lo más extraño de todo es que el padre de Alejandra, el guapísimo Eduardo Capetillo, no ha hecho mención del reencuentro con su hija. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.